El lateral izquierda de Bolívar, Jorge Enrique Flores, volverá a jugar luego de superar un micro desgarro en el muslo izquierdo, que le alejó de las canchas por más de 10 días. El defensor cruceño de 23 años estará en el once no titular que enfrentará Oriente Petrolero, este miércoles a partir de las 20.30 en el Estadio Ramón Tahuiche Aguilera. Todos los jugadores están en buenas condiciones. Jorge Flores está a disposición del cuerpo técnico, así lo afirmó el médico de Bolívar, Guillermo Aponte. La Academia Paseña, quien viene de vencer a universitario este domingo, entrenó este lunes en el Estadio Patria. El plantel que se trasladará a Santa Cruz sabe que tendrá un duro compromiso ante Oriente Petrolero, ya que del local se hace más fuerte. Por otra parte, el delantero celeste, Juan Carlos Arce, realizó este lunes trabajo diferenciado, ya que sufrió un golpe durante el partido ante la U de Supre. Arce está con algunas molestias y le haremos los estudios correspondientes, pero no es de gravedad, estará presente ante Oriente, aseguró el galeno de Bolívar.